Lleve, para, sale el sol, siempre presentes acá, sentimos River en el Monumental, allá lo vemos asomando, allá a lo lejos, la gente se va acercando de a poco, hermoso, hermoso sábado, raro, pero siempre es hermoso para venir a ver a River, como que no, vamos River, eh, a ablandar esos músculos, que en una semana empieza el campeonato, allá lo tenemos al Monumental, miren, la hermosura asoma. La gente viene los quinchos, bueno, vamos cortando porque llegamos al primer operativo, nos vemos en un rato. Gracias. Gracias.